Las autoridades de Jalisco confirmaron la muerte de Gabriel Alejandro N., quien murió tras un incidente en el reclusorio metropolitano de Guadalajara. El señalado estaba vinculado a proceso por el feminicidio de tres mujeres el pasado 6 de marzo. Una de ellas fue asesinada en un motel, las otras dos en un ataque a la Universidad Tecnológica de Guadalajara, donde Gabriel Alejandro N. fue detenido tras una movilización policiaca. El feminicida pertenecía a grupos de redes sociales que glorificaban crímenes. En su última publicación, que acompañó con una fotografía en la que portaba armas, escribió, hoy es el día.